Con estas melodías llegamos a la ciudad inoperial del bus Mis lágrimas siguen cayendo cuando te fuiste para nunca volver Mis lágrimas siguen cayendo cuando te fuiste para nunca volver Música Aquella noche fue última vez que yo te tuve entre mis brazos Música ¿Por qué te conocí? ¿Por qué me enamoré? Si no era para mí, ay palomiti grata Así llegamos a la provincia de Calca, Chumbidilcaca, Espinar, la convención Urubamba ¡Eso sí! ¡Qué bonito! ¡Una más! ¡Ay, ay, ay! Música Música Música